¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a otra transmisión de Académicas. Hoy vamos a continuar con esta serie de charlas sobre prácticas para aprender y sanar. Hoy nos acompaña Daniela Brasil, quien es artista, curadora, educadora, investigadora. Igual es rápidamente su pequeña biografía. Creció en una jungla tropical de cemento al borde del Atlántico y vivió en varias bioregiones hasta que se trasladó a Gras en 2010. Estudió arquitectura y diseño urbano en Río de Llanegro, diseño urbano ambiental en Lisboa y Barcelona, escultura social en Oxford y recibió su máster en Bellas Artes y doctorado de Estrategias Artísticas para la participación pública en la Universidad de Bad House de Weimar. Fue profesora e investigadora en la Universidad Bad House de Weimar, el Centro de Arte Contemporáneo de la Universidad Técnica de Gras. Es miembro del Daily Rhythms Collective y del Neuberg College. Desde 2015 forma parte del Consejo Asesor del Centro de Arte Contemporáneo Rotor y trabaja con la Alianza de Coversidades. Así como con Enrico, Colectivo de Derechos Indígenas de Gras, su trabajo es muy diverso, específico del lugar y del contexto, se concreta en instalaciones, performances, textos, creación de espacios de encuentro y ambientes de aprendizaje para todas las edades. Pero básicamente se centra en procesos de aprendizaje transformadores y emancipadores que contribuyen a una construcción del pluriverso. Muchas gracias, Daniela, por estar aquí hoy. Bienvenida. Gracias. La vez pasada estuvimos aquí conversando con iconoclasistas que conocí gracias a ti en aquel encuentro en México. Entonces me parece como una coincidencia, una sagrada, que entonces después vengas a hablar con nosotros. A mí me gustaría que empezaras hablando sobre el colectivo con el que trabajas, porque en esta serie de charlas creo que algo en común que todos los invitados coinciden es que el aprendizaje se hace de manera colectiva. Vale. Muchas gracias por la invitación y esta coincidencia con iconoclasistas es muy bonito porque verdaderamente cuando estábamos en México en dos mil y cuándo? Diecinueve, ¿no? Yo levé una pantalla de serigrafía, trabajo muchas veces con serigrafía en la calle y le había llevado una pantalla que hizo de un mapa bellísimo de ellos que siempre me inspiró que era aquí en pretenencia a la tierra, era la imagen de una mujer embarazada, muy bonito. Y es muy inspirador porque desde este tiempo empecé a trabajar más con estas cuestiones de aprendizaje desde la tierra, desde desconectarnos un poco del neurocentrismo solamente, estaba con el mapa en la cabeza que tenía en esta pantalla también, pero nosotros humanos somos el centro del proceso de aprendizaje, y en México fue para mí muy importante también contigo empezar a estar un poco más conectado con otras formas de conocimiento. ¿Tú quieres que yo hable del Daily Rhythms Collective, ya? Sí, empezar por ahí porque bueno, ya más hemos hablado que este trabajo realmente ocurre en este ambiente y es como un acompañamiento de varias personas. Sí, el Daily Rhythms Collective empezó aquí, estoy en la ciudad de Graz, en Austria, que es la segunda mayor ciudad de Austria, pero igual muy pequeñita, son 350.000 habitantes, y empezó hace casi 10 años este colectivo como mujeres, migrantes y feministas que estaban tratando de trabajar juntas y crear un espacio de coexistencia. Austria es un país muy católico, patriarcal, y empezamos este trabajo como crear espacios más amplios, más abiertos y más inclusivos en esta ciudad. Y en los últimos años, desde 2019, creo, empezamos a tener una constitución más alargada de gente que no son gente que solo vive aquí, sino que gente que está interesada en esta investigación que hoy llamamos de futurismo ancestral, que creo que era que quería hablar. Llegamos un poco a esto a través de un proceso de workshops que hicimos de co-creación que se llamaba Entanglements. Nuestro colectivo empezó a tratar de traer gente más diversa aquí, y a partir de este proceso de investigación colectiva, el colectivo se amplió también. Hoy somos como cinco personas que trabajamos con este tema, y a la semana que viene va a ser la tercera edición del workshop de Entanglements. Yo puedo enseñar un poco las imágenes que nos llevó a este proceso, si quieres. Tengo que dar a share screen, ¿no? A ver, un momento. ¿Veis la pantalla? ¿Sí o no? Sí, sí, se ve, se ve. Bueno, entonces voy a empezar un poco a explicar, porque son muchos temas, cómo llegamos a este tema del futurismo ancestral, y cuáles fueron las preguntas que nos inspiraron en este camino, ¿no? Que como... Está en inglés la presentación, pero creo que es posible traducirla. Entonces empezamos a nos preguntar qué nuestros ancestros nos decían, pero principalmente qué tipo de ancestros queríamos ser, queríamos tornarnos. Porvenimos de diversas culturas y empezamos a buscar qué culturas son estas, de dónde venimos, qué culturas son estas, de dónde vivimos, y qué culturas que cocriamos juntos, ¿no? Por estar en todos, todos y todas de este colectivo no nacieron en Austria, somos todos migrantes de alguna manera, y los que ahora contribuyen están en Europa, pero tampoco son de aquí. Entonces empezamos a poner esta cuestión de una diáspora transcultural. Entonces estos workshops empezaron como una invitación a cocriar ejercicios de vocalización, crear rituales que exploran formas de autoconhecimiento y otras maneras de expresar esto artísticamente, buscando formas más expandidas, formas de temporalidades más expandidas de ser y pertenecer en el mundo, ¿no? Si tú quieres, me puedes preguntar alguna cosa mientras voy hablando, ¿no? Bueno. El primer workshop... Igual hacemos la traducción colaborativamente, como hemos hecho otras veces. Sí, porque mi español tampoco es... Tú me ayudas. Este fue el primer workshop que hicimos en colaboración con el Afroasiatisches Instituto, Afroasiático, Instituto de Graz, que es una forma pequeña, House de Cultura en el Valle, ¿no? Es una pequeña institución que trata de buscar... Tratar de diálogos básicamente del sur global. Incluye el Instituto de los continentes americanos también, no es solo Afroasiatisches, pero empezó así hace 50 años. Y Evelyn, que está en el medio, es la que nos invitó a empezar a trabajar. El proyecto de 2020 nos pusimos la cuestión de trabajar estas dos imágenes como punto de partida. A la izquierda ves la carretera de salida de Graz hasta el sur, y que tiene como este... ¿Cómo se llama? El roundabout. El círculo. Esta, la salida de la... Ah, para nosotros es como el símbolo del infinito, ¿no? Sí, es el símbolo del infinito. No quiero decirle. El roundabout es el termo técnico de tráfico. Pero nos parece... Ah, la rotonda. La rotonda, exacto. Que, por casualidad, esta rotonda, cuando estábamos investigando qué espacio queríamos trazar, esta rotonda nos pareció muy... Nos llamó mucho la atención porque entre entrar y salir se pone en este infinito loop, ¿no? Y que al medio están dos florestas, dos pequeños espacios verdes encapsulados por la velocidad y el tráfico del coche, ¿no? De los transportes. Y al otro lado, estábamos buscando los pueblos indígenas, particularmente de la Amazonia, que tienen, contrariamente, una otra relación con el entorno, ¿no? Cuando tú tienes el círculo al medio y la floresta abrileadora. Estas imágenes fueron un poco la partida de nuestro trabajo, de cómo buscar, como un espacio pedagógico, de cómo buscar entender esos dos mundos, qué conexiones están en esos dos mundos, cómo lidiamos con estos. Algunos de nosotros, Nayar y Castillo, que está en medio, también es de Venezuela, también tiene ancestros indígenas como yo en la Amazonia, entonces son muchas preguntas que nos empezamos a poner en este workshop. Y por otro lado, en la investigación local, también buscamos formas de trabajo, manualidades, que están desapareciendo en Europa. Yo no sé bien cómo se llama en español esto, creo que es mimbre, puede ser, esta fibra natural que se hace, se estaría. Esto es un trabajo de tejer, porque nuestro, esto de weaving, nuestra cuestión de how to weave these different knowledge forms and these different technologies. Entonces buscamos aquí este señor, ya se retiró, incluso nos regaló sus materiales, porque ya no trabaja, es uno de los últimos aquí de la región que trabaja con mimbre, ¿cómo se llama? Mimbre. Mimbre, mimbre. Todavía tenemos muebles aquí en Cuba de mimbre, pero ciertamente está desapareciendo, ya no hay personas que puedan repararlo, entonces tenemos el mismo problema. ¿Pero las estarías todavía se hacen en Cuba o no? No, que yo conozca no. Creo que debe haber algunos artesanos que todavía cultiven como los muebles y artefactos de mimbre. Porque descubrimos que, por ejemplo, esto de este tejido, de hacer cestarías y de hacer muebles de mimbre, son cosas que las máquinas no pueden hacer, hay que ser manual, no existe sustitución para hacer como cestos o este tipo de cosas, ¿no? Esto no se hace en máquina. Esto es de México, por casualidad, pero, ya, entonces esto para nosotros fue como la investigación de manualidades que están desapareciendo de técnicas y formas de trabajar. Todavía hay un campo de mimbre aquí, cerca de Graz, en Feldbach, este señor lo hace. Ahora también se retiró y lo mantiene como una cosa ocupacional, y esta técnica, por ejemplo, solo se trabaja en el Instituto de Ciegos, que incluso hace muy bien, es el único lugar en Graz donde se hace hoy, trabajo de cestarías y muebles, es el Instituto de Ciegos, porque él tenía una percepción muy buena también para trabajar con las manos, pero comercialmente no se hace, la profesión se desapareció. Entonces tratamos de trabajar con estos temas y, claro, con las cuestiones indígenas y los materiales de weaving, y también buscar animales que trabajan, y una de las participantes de nuestro colectivo es Penina Lezorogol, él es de Kenia, de los Zamburu, y, por ejemplo, este African Weave Birds vive en su comunidad. Ellos son un pueblo nómade de la sabana, y esta forma de tejer habitaciones también nos inspiró mucho en el trabajo, son temas que estábamos discutiendo, ¿no? Ahí está ahora Penina empezando a construir una casa con los materiales que encontramos en esta investigación. Él trabajó con Otto, Otto es cubano, y para construir una casa, en este caso la casa típica de su pueblo, que es la mañata que les construyen cuando están cazando, pero las mañatas construyen solo las mujeres. Penina dijo que Otto fue el primer hombre a construir una mañata, que tenía los gender roles muy claros en su pueblo. Y a partir de este trabajo empezamos, este es arquitecto del estudio Magic, un grupo también con el que siempre trabajamos, y empezamos a trabajar formas, y buscar esculturas, y intentar experimentar un poco cómo lidamos con estas cosas. Porque el proceso de construir el weaving, como se llama, tejer, para nosotros es un espacio de aprendizaje, no es ahí donde empieza el proceso de sanación, porque estamos juntos, trabajando juntos, con las manos, criando algo, que no sabemos muy bien dónde va, porque son técnicas que no conocemos, que están desapareciendo, y que vamos a ir buscando en este proceso. Más de 20 personas trabajaron, y construyemos un nido superdimensional en esta carretera, en este 8. Sí, a mí me interesó mucho que recién vi una pregunta de conversidades sobre el aprendizaje, y entonces lo más común es preguntarse que si hay un balance entre la cabeza y el corazón, pero entonces que esta pregunta de conversidades incluía la cabeza, el corazón y las manos. Sí. Y bueno, tenemos el mismo problema aquí con el mimbre, que realmente no se hace comercialmente, porque esto ya lo comercial está muy asociado con las máquinas, no más con la artesanía y con el estético. Ya, por eso, para nosotros, ahora pasé rápido por esto, este proceso tardó un año, ¿no? Estoy solo enseñando esta investigación, todo esto, pero para mí siempre fue súper importante esta cuestión pedagógica de trabajar, salir del corazón, la cabeza y las manos, porque es una forma de construir el mundo sensible, ¿no? De sentir las materialidades y las cosas que estamos poniendo ahí. Este nido, este Weave Bird, también es uno de los pájaros que construyen casas colectivas para otras especies. Entonces teníamos también un poco de investigar y entender con manos diferentes, con culturas diferentes, cómo podemos hacer cosas que caben en todas las especies. El año siguiente, el año pasado, el segundo workshop, tratamos de trabajar con hilos comerciales que encontramos aquí, como algodón y cizar, y no sé cómo se llama, flax, no sé en español, y con piedras que están aquí en la ciudad. Hay una, ¿cómo se llama? Query, donde se sacan las piedras aquí en una montaña que se está haciendo desmontada para sacar la piedra. ¿Una mina? Una mina, son piedras calcáreas. Y tratamos de trabajar con esto, un poco grounding us también de otra manera. Y ahí, Otto, hicimos ahí una performance y trabajamos un poco de la cuestión del extractivismo y nuestra situación de cuerpos. ¿Cuáles son los cuerpos? ¿Cuáles son los... Todas las cuestiones que estos cuerpos visibles e invisibles que están afectados por las industrias extractivistas? ¿Cuáles son las escalas? ¿Cuáles son las escalas geológicas y las escalas que trabajamos? Entonces, esto del video, yo quería llegar a esta imagen, a lo mejor deberíamos tener en otra orden para hablar del video con más calma, pero quería trabajar del tema de weaving, de las manos, ¿no? Trabajamos entonces primero con el mimbre y luego con hilos el segundo año a construir espacios de... construir una otra forma de nido, una otra forma de un espacio contenedor y para tenernos conversaciones, para crear un safe space, un safe, brave space para tratar todas las cuestiones que nos tocan, ¿no? En este colectivo, que es mucho... Ya, de... de cuáles son... Yo no sé hablar de estas cosas en español. Todas las heridas visibles e invisibles que tenemos de nuestras propias biografías, pero también de las biografías del territorio y de los espacios que vivimos y habitamos. Entonces, pasamos también como 10 días ahí en este workshop buscando los materiales, construimos los espacios, experimentando con formas de estar juntos y de construir espacios juntos y luego tuvimos, claro, la parte pública, es un centro cultural. Entonces, este... Para nosotros tenía una cosa del colectivo que es siempre trabajar con nosotros en un periodo más largo y luego exponer en un espacio cultural, en un espacio artístico para los públicos más alargados, ¿no? Ya, entonces, esta fue la presentación de este workshop y hay muchas cuestiones también voy a pasar. Penina habló un poco de su... de las historias de su abuela porque muchas cosas que su abuela decía siempre se refieren al primer hombre y ahí está un poco también de este futurismo ancestral que trabajamos porque ella siempre... la mitología de... Hay una diosa principal que es la montaña para los Zamburu, Kenai, pero muchas historias que se cuentan los abuelos son siempre porque el primer hombre dijo que era así. Porque el primer hombre dijo que era así. Y luego Penina, su abuela, le dijo porque Penina es la primera mujer de Zamburu que fue a la escuela y que salió de ese pueblo, es como una ambasadora cultural de su pueblo en Europa y su abuelita le decía ahora tú tienes que ser la primera mujer que va a cambiar... Porque las tradiciones que no combinan... Las tradiciones que son opresoras han que ser revisadas, ¿no? Entonces ellos trabajan mucho sobre esto. ¿Cuáles son los conceptos? ¿Cómo se llama en español? Woman mutilation. ¿Ablación? Por ejemplo, esta es una práctica que siempre pasó porque los primeros hombres dijo que hay que ser así. Entonces ahora Penina está cambiando esto y ella habló con su abuela que esta tradición hay que ser adaptada. Entonces tú vas a ser la primera mujer que va a hablar de esto. Entonces son muchos temas. Ahora estoy hablando de un tema que es muy importante, pero hablamos de varios temas de este tipo. Y ahí él está explicando un poco su historia. Otro tema que trabajamos ahí fue que invitamos a Antonio Briceño, el fotógrafo venezolano que está al lado y los músicos chilenos Pedro Campo Verde y Jorge Castizaje que también estuvieron tocando para esta presentación que se llamaba Stories from Abigala. Y Antonio Briceño pasó 20 años trabajando con diversos pueblos de Abigala o de las Américas de México hasta Perú, Amazonia, Colombia, Bolivia, diferentes pueblos que no son que ahora estoy localizando en los estados nacionales para facilitar pero en la verdad los estados nacionales robaron los territorios a esta gente como lo sabemos y fue muy bonita esta presentación porque también nos inspiró mucho en entender la representación del sagrado en nuestras culturas que están desapareciendo y uno de los trabajos que hicimos fue poner sus fotos de sus dioses y dioses de América en este roundabout. Esta es del pueblo Pumé y es la la guardiana de los caminos. La guardiana de los caminos. y pusimos estas fotos en este roundabout también como durante meses cada dos o tres meses cambiamos la foto de alguno de sus dioses. Es una historia muy grande tenemos el video de su charla es un trabajo impresionante pero también nos pareció importante traer invitar a estas entidades a este espacio de la ciudad. Esta es una más pero no sé ahora voy no sé si voy a parar por aquí o quieres que explique más no sé Sí vamos continuando Está bien entonces bueno yo puse este otro proyecto que porque tú querías también que hable un poco de aprendizaje y sanación y este también es un proyecto bastante largo voy a intentar explicar un poco rápido fue un proyecto que hicimos durante dos años con Drotor la galería de arte contemporánea que tenemos aquí que se llamaba no es posible de traducir en español y en portugués The School of the We La Escuela de Nosotros La Escuela de Nosotros No funciona muy bien porque es como de nos cómo crear The We cómo crear el concepto del colectivo y es un proyecto bastante largo también trabajamos por la ciudad en cinco espacios y uno de los espacios que yo creé básicamente dentro de esta historia del futurismo ancestral creé como artista separado pero en conversación con mucha mucha gente incluso la gente de la conversidad pues porque como era una escuela era el cabinete de estudios del profesor Ogede Ewe Eko que es el nombre yorubá de la banana aquí está la profesora fue la idea también de juntar un poco de estos procesos healing protocols protocolos de sanación que como está trabajando y crear una colección de objetos mágicos ritualísticos relevantes para diferentes personas que estaban involucradas en este proyecto y crear como este gabinete de estudios ah no tengo más imágenes bueno una de las imágenes es un trabajo que hizo con Otto hace un tiempo también Otto es cubano y yo nací y crecí en Río nosotros no somos Otto no está conectado con la santería yo tampoco con el candomblé de una manera directa pero es la cultura yorubá es una cosa que nos une incluso en el workshop que tenemos una chica también que es que su familia es yorubá pero fue cristianizada y vino a Austria son temas que nosotros que nos que nos buscan y esto fue en uno de los healing protocolos que hicimos está expuesto ahí es en una floresta de las más secas en Alemania ahora entonces traemos un poco del agua del río y llevar a esta región que está sufriendo bastante con un aumento de más de 3 grados en la temperatura media estuvimos en una residencia y hicimos este proyecto bueno es difícil decir que es un proyecto en la verdad estuvimos ahí una semana y las cosas ocurren y después se refiere al pasado como el proyecto pero no teníamos mucho claro que íbamos a hacer estas cosas trabajamos mucho con es bastante intuitivo muchas cosas son emergentes cuando estamos juntos salen acontecen pasan y luego digo que es un proyecto no era exactamente un proyecto antes pero se torna un proyecto después para enseñarlo al público esto tiene que ver mucho con la investigación poética que se da espacio al vacío a la intuición a lo emergente y también esto cuando encuentran esas contradicciones que desde la filosofía y el principio este de la lógica de no contradicción no son posibles es decir futurismo en central pero luego cuando empiezas a investigar poéticamente te das cuenta por ejemplo que los estados nacionales no existieron siempre que las fronteras también son muy recientes y antes no sé había más conexiones entre África y las Américas que entre Europa que eran formas diferentes de relacionarnos entonces todo este tipo de investigación poética nos permite encontrar estos resultados que quedándonos en nuestra manera occidental y eurocéntrica y antropocéntrica de pensar es mucho más difícil yo digo que sea imposible pero suele ser más difícil sí exacto exactamente es esto un poco como porque nosotros estamos en esta tensión de vivir en este mundo eurocéntrico capitalista extractivista crecemos en nuestra cultura ¿no? nosotros estamos siempre como en un double position y cuánto espacio damos para que otras cosas pasen después tenemos la obligación de explicarlas y de racionalizarlas y de enseñar en ciertos espacios incluso para sobrevivir son cuestiones muy ambivalentes muy complicadas no negamos estas tensiones ni tampoco negamos nuestro enraizamiento occidental porque al final de cuentas también nos ha ayudado a sobrevivir y no se puede negar una parte pero tampoco la otra ¿cómo se encuentra el balanço entre estas voces y la academia estamos siempre estamos en un espacio que se llama académica es como cuestionar la academia desde una posición subjetiva situada un poco subvertido en las letras que entonces son muy feministas y también como otra manera de escribirlo que no es súper académico un académico diría que no es un ortografía perfecta pero un poco jugando con esto realmente como desplazando los límites un poco y pudiendo jugar que los académicos evitan a veces estos espacios lúdicos y poéticos y la otra cosa muy interesante es que pensando en este futurismo ancestral también es una pregunta y es una inspiración de si el futuro o quién tiene más prioridad el pasado o el futuro siempre parece que hay que decidir un poco esto que decía es como que ir entre el enraizamiento y el enajenamiento o la enajenación perdón y esto la poesía permite esto que luego ya como la cabeza puro el corazón puro no nos deja llegar hasta ahí si esto del futuro del pasado también es una cuestión que hay una cierta sincronicidad entre el futuro y el pasado porque en la verdad solo existe la percepción del presente al final hay diferentes cosmogonías como en la yorubá esta sincronicidad hay una un un texto bonito como un proverbio creo de Exú no sé cuando Exú es el orixá de la encruzilada en portugués crossroads en inglés no sé encrucijada encrucijada que nosotros teníamos mucho también hablamos mucho sobre esto y Exú jogou uma pedra como é jogou uma pedra matou ahora me olvidé me olvidé tomou uma pedra porque ele sacou uma pedra um pouco como caí no? sim pero sacou uma pedra ele sacou uma pedra ao futuro e mata um pássaro ao passado ayer e foi uma pedra adelante e mata um pássaro ayer é como a sincronicidade dos tempos de la simultaneidade e a ciclicidade do tempo em pieles mortas de árboles guardam ou aprisionam vosotros blancos eu tenho o original em português de uma parte mas este cote estava na galeria e me parece um pouco de esta questão acadêmica que o que Copenhague diz é que o conhecimento indígena é o conhecimento da floresta é cíclico as palavras dos chamanes estão sempre vivas porque sempre se renovam como a floresta sempre se renovam nosotras ponemos ele diz que são as pieles mortas de os as pieles mortas de os árboles são os papeles prendemos apegamos aprisionamos nosso conhecimento nas pieles mortas dos árboles por isso o conhecimento se pone viejo enquanto o conhecimento vivo da floresta sempre se auto-renova a oralidade e esta cultura é um tema muito bonito aí está um pouco a última vista deste espaço aqui também há coisas da conversidade dos zapatistas este quadranito tem em México aí está são fotos da Tailândia também da Land Foundation que foi fundada também por Rick Ritz da Avenida eu vivi em Tailândia uma vez e sempre volví quando pude voltar a Tailândia me encanta um pouco esta forma também de influência budista claro desta relação com o espaço e com o presente e com esta relação de uma como se chama uma critical awareness do próprio presente então no espaço havia referências de espaços de aprendizagem e espaços de sanação que são como escolas não oficiales espaços de cambio de encontro que nos inspiram havia coisas que por exemplo Alejandro Pomarico Nikolai Olenikov estavam involucrados neste projeto também traíram livros e coisas suas e isso foi uma forma de trabalhar este tema acho que tenho mais alguns slides esta foi outra performance do coletivo que fizemos para o mercado há muitas inspirações de elementos não humanos que é algo que também havíamos considerado nesta charla que o aprendizagem não é somente entre humanos quando se pensa neste coletivo também há elementos que não são humanos e que enriquecem o aprendizagem isso que falabas antes de expandir a temporalidade expandir os territórios e também os companheiros de aprendizagem que podem ser os animais e as pedras que iria colecionar a banana se ela for estudar e nós estamos como que são as coisas que lhe parecem a ela interessante um pouco reverter esta coisa da coleção do museu da perspectiva museal e isso é um mudança de rol radical a banana estava muito linda agora a foto está no início dela não sei não tenho uma foto neste slide só mas ela cresceu bastante neste tempo mas inclusive havia hierbas mágicas também de diferentes 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 que traem aqui esta artemisia no no primeiro ponto pode traer esta perej como se chama em espanhol não sei os nomes das plantas em espanhol mas há plantas que para diferentes culturas e pessoas que traeram objetos neste espaço são plantas de proteção são plantas de sanação e que a gente tenha uma relação especial com eles é medicina e também são maestras exatamente agora vou passar rápido por isto porque não sei quanto tempo temos isto foi ano passado hicimos o mercado do futuro era um seminário bastante discutindo questões do futuro da perspectiva da cultura climática e dos cambios um pouco mais técnico nós fizemos um ritual criamos um altar colectivo com Penina que era o mestre de cerimônia mas traímos as coisas que nos eram importantes a nós estão os mimbres como se chama sempre me ouviu o aponte mimbres tal qual Este proyecto fue en la catarsis, pasaron cosas que no me imagino. Este espacio que estábamos era un seminar, no sé si se ve, no tengo aquí el foco. Es un seminario de padres de 1675, un espacio muy fuerte. Tenemos un video, no fue editado todavía porque no sé si queremos enseñar, pero pasaron cosas muy fuertes y pensamos, ¿qué tenemos que proteger? Un poco de Lisanne también, la opacidad, cuáles son las cosas que queremos enseñar, lo que queremos proteger, pero hay necesidad de abrir un espacio epistémico y ontológico aquí en esta ciudad que se dé en cuenta de otras formas de estar. Pero luego, ahí estamos en esta dicotomía también de cuántas cosas ponemos afuera, públicamente y cuántas no, y qué es problemático. Hoy día es todo muy difícil y problemático, pero ya. Este era, se tornamos un grupo que estábamos ahí juntos, se tornamos un grupo un poco difícil de explicar, es como también emergente, pero ya. La recepción es difícil de esto para nosotros mismos, pero también no podemos negar las cosas que pasan. Es una espiritualidad enredada. ¿Eso qué? Muchas espiritualidades enredadas. Este es el ejercicio, ¿no? De cómo juntar estas espiritualidades tan diferentes, estos espacios de partida tan distintos, pero hay tantas cosas comunes, ¿no? ¿Cuáles son las comunidades en el diverso? Y que ahora se están encontrando. Sí, sabes, tenemos este símbolo también de la dincre, que es la unidad en la diversidad. ¿Cómo, cómo, no queremos nos auto-exotizar o algo así, pero por otro lado queremos resituar nuestras raíces, nuestras conexiones con las historias que no nos fueron contadas? En la verdad, nosotros cinco, solo penina, tiene bastante claro su cultura y su raíz. Ella pertenece a su comunidad cerrada porque es una persona indígena que creció y vivió en su territorio hace cinco años, siete años. Nosotros cuatro, en este grupo, ya sufrimos por migraciones, ya por generaciones. Somos desterritorializados. Y borramientos, hay como personas de nuestro árbol que fueron borradas por una razón u otra, por vergüenza o por otras razones. Ya hay exclusión ahí mismo. Exacto. Y tal vez ahora podemos revisitar los árboles de maneras diferentes porque hay otros espacios de encuentro, otros espacios epistemológicos, otros espacios para la espiritualidad. Y el arte nos permite eso, ¿no? Entrar sin muchas vergüenzas ni contradicciones. Sí. Bueno, entonces ahí llegó el último performance que quería enseñar el video porque fue una exposición en la Galería Rotor el año pasado que era sobre la Sugar Heritage Industry and Colonialism, la herencia del azúcar. ¿Qué trabajaba en la verdad la relación del azúcar en Europa, principalmente de la... porque aquí se hacía el azúcar de... ¿Cómo se llama? El azúcar ruba de una planta. Remolacha. ¿Y no del azúcar cane? No, aquí tenemos azúcar de caña y en Europa más el azúcar de remolacha. Pero ya habían industrias que fueron desmontadas dentro de estas posiciones, mucho de la desmontaje de industrias y de toda una estructura en el este europeo por la exportación cada vez mayor. En el caso Brasil es uno de los principales hoy exportadores de azúcar. Pero claro, Cuba estaba centrada cuando Otto y Otto nos invirtieron. Es nuestra historia, ¿no? Sí, sí. Si vamos por la industria del azúcar podemos contar toda la historia de Cuba. Desde la manera en que se pobló, la manera en que luego todos los procesos sociales, culturales y políticos se pueden contar desde la caña de azúcar. Hoy todavía tenemos esas preguntas. Entonces, ahí podría enseñar el video ahora, un minuto solo del teaser de que nos pasó en esta exposición. Fue también cerrado, no había público. Solo hicimos el video y editamos después. Nos van a enseñar solo el teaser, un minuto. ¡Gracias! 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 Bueno, la otra cosa aquí es este, como también hay un juego por lo coloquial porque cuando preguntas aquí más azúcar, miel, o sea, ya sé que en inglés honey no es exactamente miel, es más como un vocativo de cariño, pero también, no sé si pasa ahí, pero aquí nosotros elegimos siempre entre azúcar y miel y como que hay varias maneras de endulzar también. Porque el azúcar de caña, aquí también fue un problema por el monocultivo y entonces desplazó cierta diversidad porque fue como una isla poblada prácticamente pensada económicamente, ¿no? Solo para cultivar caña de azúcar y se echó a un lado la diversidad propia de la isla. Sí, nosotros trajamos, es como muy, el título salió un poco también de esta cultura de consumo y de monocultura, ¿no? Y de adosar la vida de la burguesía o de... El texto también estaba un poco porque hay este típico Viena Café, los cafés de Viena, son una cosa de toda la vanguardia artística europea, ¿no? Todos tuvieron los cafés vienenses, es como, entonces, ¡more sugar honey! Es como un poco de esta ironía. Y trabajamos, teníamos diferentes azúcares, tenía un piloncillo también, aquí está el piloncillo que he traído de México, que es la rapadura, no sé cómo se llama en español, este no es procesado. La rapadura. Ajá. Y el más covado, teníamos diferentes y trabajamos como en este ritual para nosotros, era como un poco un ritual, un espacio... ¿Cómo dice el baile? ¿Amocolafe? ¿Acomolafe? ¿Acomolafe? Gracias. De making sanctuary, ¿no? De crear este espacio de fuga, de investigación, de... Sí, sacralizar lo que fue secularizado y desacralizado por lo comercial. De hecho, aquí es muy contradictorio porque sabemos que la azúcar morena o negra, aquí le decimos azúcar negra, es más sana que el azúcar más procesada y refinada, que es blanca, ¿no? Que se refina con procesos químicos muy fuertes. Y casi no... A veces nosotros no tenemos el gusto por la azúcar morena, preferimos la azúcar más refinada. Y luego te enteras que el azúcar esta morena generalmente se exporta a Europa y nosotros tenemos acceso al producto que es menos saludable, solo porque no hay una cultura y de cuál es el proceso, de dónde vienen las cosas y cómo se hacen las cosas. Es esto, faltan las manos, ¿no? Y es también sacralizar que hay una temporalidad diferente y que también hace pensar a uno en cómo consumimos y cómo ralentizamos este consumo. Y ahí están... Si entras en este proceso, sobre todo en las regiones donde todavía se conservan los procesos artesanales, también se conservan los diferentes derivados del proceso. Entonces, hay la raspadura. Se puede hacer azúcar de diferentes densidades, diferentes texturas, que eso ya en la industria lo quita, ¿no? Y te deja uno o dos productos. Exacto. Ahí compartimos un poco de historias también y Penina dijo que el poco azúcar que comía era del miel que los recogían de los árboles, ¿no? Y tenía que seguir algunos animales para buscar dónde está el miel, el árbol. Pero el video empieza también con este ritmo muy fuerte. Le canto en Swahili Sucar, Sucar y Blan, 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 Sucar. Y es como también un poco... Y nosotros empezamos a comer bastante azúcar de esto. También esto de afogarse en el consumo de lo deseable, ¿no? De que la industria nos da. Mis niños, hablamos un poco de ser madre y los niños estén locos por azúcar. Los supermercados están llenos de azúcar en la altura de los ojos de los niños. Así que uno no puede salir si una madre con hijos pequeños no sale de esta locura de consumo. Y Penina dice Ah, sugar is nice. Sugar is bad. Estamos también en esta dicotomía. Y Hyojin, que creció en Berlín, pero su familia es coreana. Y vino a Berlín, creo, con cinco años y dijo que la comida coreana en esta... Cuando ella iba a Corea, cuando era niña, nunca había azúcar. La comida no tenía ningún azúcar. Y ella consegue recordarse exactamente de cuándo el azúcar llegó a Corea. Ella incluso aprendió en la exposición en Rotor, las rotas de exportación del azúcar. Y cuando en los años 80 el azúcar llega a Corea y la comida coreana hoy es totalmente llena de azúcar, como la tailandesa también. Yo viví en Tailandia y siempre me sorprendía que ellos ponen esta comida más picante. Hay como cucharas y cucharas de azúcar. Yo tampoco sabía cuándo llegó esto de cocinar el almuerzo con pimienta, sal y azúcar. Entonces, también usamos este espacio para cambiar historias, para nos... investigar nuestras propias relaciones. Y ahí me llamó la atención porque yo crecí en el río de Janeiro y la montaña se llama Sugar Loaf, ¿no? El pan de azúcar. Tenemos pan de azúcar aquí también, montañas que se llaman así. Sí, sí. Bueno, creo que estos eran los slides que te quería enseñar. Trabajamos mucho con este ritmo, esta es la azúcar morena que a mí siempre me gustó desde siempre solo comí esta, pero ya, estos somos nosotros. Y ahí está. Compartí todo, bastantes imágenes, creo. Y muchas gracias. Bueno, obviamente, el azúcar es algo que tenemos en común en todo el mundo, ¿no? Y creo que la investigación es un poco eso, encontrar qué tenemos en común, pero desde puntos de partidas diferentes y la diversidad y cómo después tenemos opciones de cómo acercarnos a eso en común. Porque uno descubre que uno, la forma en que lo hace uno no es la única y que, bueno, se pueden hacer variaciones y subversiones y esto es realmente liberador. Entonces, yo quería preguntarte así, un poco hablamos antes, mencionaste a Bayo, a Comolafe y, o sea, cuáles son los elementos de post-activismo que introducen en sus prácticas, en la investigación y, o sea, que nos dejes como referencias, cuáles son otros autores que les inspiran, dónde podemos encontrarlos y para, bueno, después seguir así como una investigación individualmente y conectar también con estos otros autores. Bueno, yo creo que esto del post-activismo es un campo nuevo, ¿no? Pero especialmente de sacar al humano del centro y la verdad es un poco, por ejemplo, en la cuestión del azúcar, en la verdad el azúcar ha completamente, en el caso de Brasil y Cuba principalmente, completamente shaped el paisaje, ¿no? El azúcar es como un objeto de deseo del ser humano, pero en la verdad este elemento es lo que podemos decir, miramos la agencia del azúcar como ha creado sistemas absurdos de explotación de los de los humanos, principalmente de las personas escravizadas, ¿cómo se llama en español? Enslaved. Esclavos, personas esclavizadas, sí. Y en Cuba y en Brasil toda la población negra que toda el transatlantic trade y toda la maquinización, la locura que se hizo en las plantaciones, en las plantaciones, ¿no? El azúcar como si miramos de la perspectiva del azúcar lo que ellos hizo con nosotros y con el paisaje es brutal. Sí, como este objeto de deseo está muy asociado a mucho dolor, que es la parte que se oculta, ¿no? La parte de la biografía desconocida y la parte de la historia no dicha, de cómo que puede, que cuesta uno de estos caramelos o uno de estos placeres, en términos ecológicos, pero también en términos de dolor humano y de relaciones de poder y bueno, todas las historias en general. No se perpetúa hasta hoy, ¿no? En la verdad, esto, bueno, no tenemos las plantaciones de las maneras que habían antes, pero igual continúa la escala de control es gigante. Sí, ahora hay ese tema con el aceite de palma, ¿verdad? Sí, ahora los niños ya empiezan a estar, mis niños están ahora más un poco se dieron cuenta que yo no compro Milka, que yo no compro Nestlé, no sé qué, y cuando ganan y ahora que están más grandes ya entienden un poco y comemos menos chocolate, pero comemos chocolate que sabemos que vienen de redes solidarias y de, intentamos pelo menos. Claro que es ganas, ahora fue una fiesta de niños, voy a decir que no los voy a prohibir, pero ellos ya tienen la relación que es mejor consumir menos de algo que uno cree que consumir estos productos de masa, pero incluso en México estuvo con con Eddie, en su, Eddie García en la chocolatería y tuvimos ahí porque Yuri mi hijo fue conmigo, tú lo conociste ahí en México y hicimos una residencia en su proyecto muy bonito, la auténtica chocolatería y claro, uno cuando ve de las cosas de cerca empieza a entender un poco mejor los sistemas que significan y creo que el postactivismo es un poco de eso también, entender cómo nosotros estamos implicados en las redes de dominación y explotación, ¿no? De no poner la responsabilidad afuera, ¿no? Sino como empezar por uno mismo que ya uno puede hacer, sí. Es un poco de construir nuestra visión, entender cuáles son las fuerzas y los sistemas que nos formaron, que nos dieron formas y empezar un poco de este proceso de desaprendizaje, ¿no? De sacar estos layers que no nos interesan y buscar un poco de, no sé, reposicionar. Creo que estas experiencias que hicimos en el Daily Rhythms Collective con experiencias encarnadas intuitivas de cómo lidiar con estas cuestiones que son tan complejas en el nivel teórico y sistémico de entender todo lo que está implicado en esto, pero es una catarsis, es una forma de sanación, estar en un espacio trabajando del tema del azúcar con un alemán, una coreana, un samburru, un cubano, una brasileña, nos pone como, nos gusta, es una cosa que nos gusta un montón vivirlo, pero nos pone más allá también, no solo de elegir cuáles son los consumos que quiero hacer o no hoy, pero de, cómo decir, es un proceso de limpieza también, ¿no? De estar, no sé, porque el video ahora es solo un minuto, pero tiene este ritmo, tiene el ritmo para nosotros es muy importante ahora y la vibración que esto genera. y maneras de entender que no son puramente académicas o teóricas, sino que son aprendizajes que pasan por otros procesos y percepciones del mundo y también cómo cambiar roles, pero no solamente roles entre humanos y entre profesiones, ¿no? Sino como aquella planta de plátano que enseña y la roca que tiene otra escala, otra temporalidad, y yo, en fin, entrar como estas nociones de territorio. Yo pasé rápido por el video de Otto porque estaba en otra explicación cuando pasó el video que él estaba en esta mina, pero este proyecto también fue, al final es un video de cinco minutos, pero lo que nos hace con nosotros es muy fuerte y es esto que buscamos también, formas de desaprendizaje y descolonizar nosotros de entrar en este empezar a estar más como ¿cómo se dice? Tuning, tuning. Sintonizados. Sintonizados, sincronizados con otras temporalidades, con otras formas de estar con otros seres que habitan en el planeta, pero el arte permite un poco salir y extravasar, ¿no? Extravasar, creo, y estar en otro contexto un poco. Toda esta historia de la colonización es muy, muy dolorosa y también siempre elegimos conectar con un lado o con el otro, pero la colonización también es una historia sobre migraciones y sobre encuentros entre diversidades y sobre todo lo que los seres humanos están aprendiendo sobre bioregiones, la naturaleza, sí mismo, la diversidad y es, yo creo que esta oportunidad de como ir hacia atrás e ir hacia adelante sin jerarquizar mucho que tiene más importancia da la oportunidad de, bueno, tener, sanar y también aprender o desaprender y tampoco estar como muy obsesionados con estos extremos, ¿no? Porque ambos necesitamos esta atención. Sí, y creo que toda vez que recontamos el pasado un otro futuro es posible. Es un poco también de cada vez que uno reinventa su pasado abre espacio para que otros futuros puedan emergir, ¿no? pues creo que dejamos aquí muchas ideas inspiradoras, te agradezco mucho y bueno, también agradecerte por llegar aquí, yo sé que es de noche y que siempre tienes mucho trabajo y bueno, no sé si quieres dejar un último pensamiento, para mí es una inspiración y yo sigo conectando con todas las cosas que me vas enseñando. Bueno, no sé, fue muy linda la conversa, me encantó también hablar contigo y muchas gracias por la invitación y al público, disculpa que a veces no soy tan precisa con el español, es muy divertido porque al final yo vivo entre diferentes idiomas también y hay cosas que uno sabe bien en uno y en otro eso es como otro tema cuál es la lengua materna y si es la lengua de mi mamá pero yo hablo otra lengua la lengua materna no es la de mi mamá porque nací en otro país y otro tema sobre migraciones y es esto también que tratamos de trabajar un poco desde ampliar los belongings las formas de pertenecimiento y de expresión pero a mí me gusta terminar con esto que el futurismo ancestral también es esto de recontar el pasado para reinventar el futuro como un ejercicio de actualización de nosotros mismos y ahí buscamos creo que es una forma de activismo desde la relación que puede invitar que sea una invitación al público aquí especialmente en la ciudad que estamos es bastante conservador y van a decir que nosotros somos esotéricas pero abrir este espacio para este espacio de la creo que tenemos el mismo desafío aquí en Cuba y lo que me gusta es que como no pensamos los espacios desde estados nacionales sino que es una comunidad que es al mismo tiempo en un territorio pero al mismo tiempo es global entonces si tenemos hablando y sin sin estar muy rígidos en de qué país desde qué país estamos hablando o si que no somos un país encontramos que hay comunidades que trascienden estas fronteras ¿no? como somos migrantes aunque estemos en un lugar viviendo residiendo la transterritorialidad ahora es un poco compleja que vivimos cada vez más interconectados pero cada vez más localizados no sé es un poco otros desafíos de pensamiento y de acción bueno pero muchas gracias si la gente quiere enviar preguntas me alegro discutir más estos temas estamos siempre aprendiendo estamos todos seguimos aprendiendo gracias Juliana muchas gracias Daniela entonces nos vemos en otra transmisión de Académicas el lunes siguiente allí los esperamos chao 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 chao